Espejo Público, ese programa de Antena 3 que recibe Whatsapps en directo de Juan Carlos I que lo ve desde Abu Dhabi, es uno de los programas que más bulos ha colado en los últimos meses. Pero lo peor no es que difundan bulos, sino que también se les ve el plumero cuando se trata de disfrazar a gentuza de ideología nazi haciéndola pasar por gente normal y corriente. De hecho, esa estrategia mediática no es nada nueva. Humanizar a quienes tienen un discurso fascista es uno de esos grandes errores que deberíamos aprender de nuestra propia historia. Dicho esto, y volviendo al programa de Susana Griso, el otro día disfrazaban a un nazi como un testigo más del tiroteo que hubo en la discoteca de Marbella. Discoteca, por cierto, en la que se encontraba precisamente el nieto de Juan Carlos I, Froilán. En las imágenes se veía claramente que el tipo al que estaban entrevistando era un nazi que llevaba una camiseta nazi y que decía cosas nazis. Y como han dicho la propia gente en redes sociales, en el programa de Antena 3 también eran conscientes de que era un nazi. De hecho, la propia reportera intentaba esconder con el micro del programa la camiseta para que no se viese la simbología nazi. Todo muy burdo, como vienen haciéndolo todo, de forma muy burda. Cuando vieron que la indignación entre la audiencia crecía y después de darle en redes a la imagen escondiendo el logo nazi, decidieron emitir un escueto comunicado que, lejos de condenar aquella imagen bochornosa de aquella entrevista, simplemente se limitaba a decir, y cito textual, Espejo Público se desvincula de aquellas declaraciones realizadas en directo por un testigo del tiroteo en Marbella. Lamentamos y condenamos cualquier expresión de racismo o discriminación. Siguen llamando al nazi testigo del tiroteo en Marbella, y sus ideas nazis para Antena 3 son una expresión de racismo y discriminación. Lo peor no es que no se hayan arrepentido de haberle entrevistado y que ni siquiera hayan pedido una disculpa. Lo peor es que volverán a intentar colar a un nazi en la tele, como hicieron en otras ocasiones. ¿Os acordáis de Isabel Peralta, no? La entrevistaron en la sexta, tu cadena supuestamente progresista, cuyo consejero es Mauricio Casals, sí, el de A3 Media, que también tiene en Antena 3. El historial El Desinformador de Antena 3 no debería sorprender a nadie, como decía al principio. ¿Os acordáis de las famosas imágenes de los bombardeos nocturnos en Ucrania? Resulta que fueron imágenes sacadas de un videojuego. Otro más reciente. ¿Os acordáis del bulo que difundió Antena 3 y su grupo mediático en relación a unas declaraciones de Irene Montero sobre la masacre en Melilla? En el telediario de Antena 3 omitieron y manipularon el video completo. Al día siguiente, Susana Griso, el programa de Ana Rosa y el de Alsina de Onda Cero continuaron con la manipulación. Nunca, nunca llegaron a pedir disculpas ni a retirar de sus cuentas y plataformas web el video recortado y manipulado. ¿Cómo decía el dicho aquel? Difama que algo queda. Pues eso. Lo terrible es que los bulos, las mentiras y las difamaciones en medios con muchísima audiencia están consiguiendo, con total impunidad, engañar a la gente, reduciendo la calidad y la credibilidad de nuestra democracia. Por eso no solo hay que señalar a quienes mienten y manipulan, sino impedirles que vuelvan a ejercer, por respeto y dignidad, la profesión de periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!